¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro vídeo de Counter Strike Global Offensive. Estamos en el mapa de miras el día de hoy para continuar con la serie de todas y cada una de las skins de cada arma. Como ya os dije en el primer episodio, que lo vais a tener ahora mismo en pantalla, fue sobre la saca, se os encantó muchísimo. Ya os dije que si el vídeo era bestialmente apoyado, haríamos una segunda parte con una votación donde vosotros elegiríais el segundo arma para este segundo episodio. Ese primer vídeo tuvo unos 15.000 likes, como os digo, si no lo habéis visto lo aconsejo bastante porque lo organizé bastante guay, os muelo un montón. Y bueno, me molaría que este segundo de los AVPs fuera incluso más apoyado que ese primero, a ver si le vamos dando un poquito de caña a la serie. Y bueno, pues como siempre chicos, en la descripción de este mismo vídeo vais a tener la encuesta, la votación, para que sepamos cuál va a ser el siguiente arma. Dicho esto chicos, comenzamos con el lío. Bueno pues chicos, tenéis que saber que tanto en el lado CT como en el lado terror vamos a tener este AVP, es el francotirador por excelencia, sin ningún tipo de duda, y mata de un tiro en todas las partes del cuerpo sin contar brazos y piernas, que normalmente lo deja 85, y atravesando una pared que no sea muy ancha, así por decirlo, también mata de una. El cuchillo que estáis viendo es el Bayonetta M9, ese que alguno me lo iba a preguntar, así que ya os lo digo. El Bayonetta M9 recién fabricado Marvel Fate. La verdad que es uno de los cuchillos más chulos del juego, me encanta, yo lo quería enseñar. Y vamos con el primer AVP, los he ordenado como en el vídeo anterior, como en la primera parte de las skins del CSGO, de la AK, por orden alfabético, pero en inglés. De todos modos, aquí lo tenemos, es nuestro AVP Asimov. Yo creo que es una de las skins más conocidas del juego, por no decir la que más. Dentro de los AVPs, desde luego, quien no tenga, si eres main AVP, si te encanta utilizar el AVP, yo creo que debes de tener esta skin en tu inventario. Además, con los nuevos AVPs que han ido saliendo, como que la skin tampoco se ha revalorizado un montón, y su precio no es el más alto. Tienes que saber algo muy importante, este AVP no existe ni en casi nuevo ni en recién fabricado, lo cual quiere decir que con Stattrack en algo desgastado, es lo más claro que lo vamos a poder encontrar. Creo que está en unos 170-180€, sin Stattrack en algo desgastado, creo que está en 60€, y por 30 y pico euros podéis encontrarlos. Algo muy gracioso y tema a destacar de este AVP es que, en deplorable, hay algunos AVPs que se ven muy mal, pero muy mal es fatal, y algunos otros que se ven bastante guay. Espero que os mole este AVP, ya me decís en los comentarios, yo creo que es el top de tops. Pero bueno chicos, vamos con el siguiente. También chicos, uno de mis preferidos es el AVP Punk, quizás sea por el color, que ahora mismo en punto de halo vamos a ver mucho mejor. Es este AVP, es mucho más simple que el Asimov, como estáis viendo, simplemente tiene pues este especie de color anaranjado bien chulo, y tiene una serie de palabras, ya os digo que no todos los AVP Boom son exactamente iguales, para ser exactos ninguno es igual, a no ser de que te toque el mismo pattern, que sería como la semilla. Y bueno, pues tiene una serie de palabras, está la de Boom que estamos viendo donde se engancha, luego debajo de la medilla tenemos un Crack, y también recuerdo que había otra palabra como estas, pero con una, o en plan Boom, o Crack, o Cataclan, o yo que sé, pero bueno, ya os digo que es uno de mis AVP preferidos, es el que utilizo para jugar, y bueno, no me digáis el por qué, también existe en recién fabricado, aunque en recién fabricado, como veis, siempre está picado en algún lado. Ya veis que el cerrojo en este caso, pues sí que se ve bastante picado, y bueno, pues este sería el segundo, a mí me gusta también bastante, aunque color pues es un poco flojete, si fuera naranja chillón ganaría bastante, y bueno, pues el tema del pattern que tiene, a mí sí que me gusta, os digo que vaya cambiando dependiendo en qué armas, pues está bastante guay. También lo tenemos en Star Trek. Dicho esto, chicos, vamos con el tercer AVP. Este AVP, además, creo que fue el primer AVP que tuve con skin de todos, es el AVP Corticera, aquí lo tenemos, es como una especie de, no sé, una rama de un árbol, y ya os digo que estuvo muy de moda una temporada. Una temporada no es un año exacto, o sea, me refiero a una temporada, fue un tiempo limitado, en el cual todo el mundo empezó a cogerlo porque no era muy caro. A pesar de ello, pues evidentemente ha ido evolucionando, como todos los AVPs, no es de los más caros, pero tampoco es de los más baratos, y bueno, lo único que os puedo contar de él es que lo tenemos también en Star Trek recién fabricado, y si queréis un AVP baratillo, que decentemente esté chulo, este puede ser una de las buenas opciones. AVP Alcornoque, o Corticera, también se le llama Corticera, así que dicho esto, chicos, vamos con el siguiente AVP. Ya me decís en los comentarios, a mí ya no me gusta mucho, pero antes le tenía un amor, teníamos aquí una relación entre nosotros dos. AVP Corticera, chicos, vamos con el siguiente. Bueno, pues vamos con la skin, sin ningún tipo de duda, más cara del juego. Tenéis que saber que dentro del AVP Dragon Lore, o Tradición del Dragón, es el AVP más caro del juego y la skin más cara del juego. Lógicamente no nos vamos a meter en los precios de los cuchillos, como digo, es el arma más cara del juego, más que nada porque hay dos tipos de cajas. Está la caja de Cobblestone, que es un pack que cuesta unos 40-50 euros, donde te puede tocar esta tradición del dragón. Y por otro lado también tenemos las de Souvenir, que son las mismas cajas, pero un poquito más complicadas de conseguir, y es cuando el AVP recién fabricado cuesta 10.000 dólares. Una pasta gansa, que solo los más privilegiados del maldito mundo se lo pueden permitir, desde luego en mi caso, pues aquí con el programeta, ya veis que nos vamos apañando. Y os tengo que decir que esta skin solo se puede conseguir o bien jugando en el mapa de Cobblestone con algún tipo de misión, o bien comprando uno de los paquetes de Cobblestone, que como os digo, cuestan 40-50 euros. También, en los torneos más importantes de este juego, del CSGO, cuando estamos viéndolos, tenemos la probabilidad de que nos dropeen una de estas cajas, únicamente por verlo. Por eso mismo, cada vez que hay un torneo bestial del CSGO, normalmente hay tanta gente viéndolo, esperando a los dropeos. El AVP, más caro del juego, y la skin de Ballast, más cara del juego. El AVP, tradición del dragón. La verdad que para su precio, sinceramente, a mí va a haber muchas hostias en este comentario que voy a decir, pero a mí me gusta mucho más el de la Simov, ya os lo digo. Simplemente yo creo que a la gente le mola tanto, pues porque es súper caro. Pero bueno, chicos, vamos con el siguiente. Otro de los AVPs, chicos, que más llama la atención, es el Colmena Eléctrica. Un AVP simplemente dedicado con una especie de pentágonos, bueno, más que pentágonos, hexágonos, entre ellos unidos y con un color en medio llamativo que se va desprendiendo hacia los laterales en plan anaranjado. Es un poco extraño. Pero os digo que los hexágonos en el centro son azules, se van degradando hasta un naranja intenso, y el fondo del AVP lleva una especie de motas, aunque mucha gente piense que es completamente morado, lleva una especie de motas, no es completamente morado, fijaros bien. Pero ya os digo que este AVP también está súper mega ultra chulo, y es de los baratitos, entre comillas. Ya os digo que es un arma rosa, y bueno, dentro de lo malo, pues lo podemos conseguir, no por un precio muy caro. Ya os digo que no os quiero decir una cifra, porque sería acercada, pero no acertada. Muy bien, Pokémon. Vamos al siguiente, chicos, Colmena Eléctrica. Pues bueno, de los AVPs más llamativos. Vamos con el siguiente. Bueno, pues chicos, vamos con el siguiente AVP, que a pesar de su diseño, es bastante caro para lo que es realmente. Es un AVP rosa, de categoría, y bueno, pues aquí dentro del juego es una especie de grisáceo, negro. Tiene muchas tonalidades del color negro-gris, no sé, es un poco extraño. Y bueno, para lo que es realmente es bastante caro. Sé que mucha gente va a decir que no le gusta y tal, pero ya os digo que este AVP recién fabricado, su precio está incrementando bestialmente. Muy bien, tampoco es el motivo, pero ya os digo que este AVP es uno de los carillos del juego, a pesar de su diseño, que para nada es tan poco llamativo, no sé. También os digo que no está en el top 3 caros, esto también hay que dejarlo claro, pero que para lo que es, siempre insisto, me parece excesivamente caro. Su precio no sé exactamente cuánto era, pero sé que estaba pues con 50 y pico euros en casi nuevo, no lo tienes. Por ejemplo, y así hablamos con Star Trek, es cuando nos podemos volver locos. El AVP de grafito, uno de los que no me gusta nada en absoluto, y de los caros encima. Vamos con el siguiente, chicos. Vamos con el siguiente AVP, chicos, uno de los AVPs más llamativos del juego, uno de los AVPs más bonitos peleando con el Asimov, y que además ha cogido bastante fuerza últimamente, es el AVP hiperbestia. Yo creo que no hace falta mencionar el por qué se llama hiperbestia, hace falta simplemente fijarse un poquito. Tenemos en todo el franco una bestia parda, animalada, que donde el cargador acaba su boca. Realmente tampoco sabría deciros muy bien lo que es, también existe la M4A1S, la M4 silenciada con hiperbestia, y sinceramente es un camuflaje que me encantan. A pesar de que no se sepa muy bien lo que es, es un camuflaje muy llamativo, colores muy chillones, un azul que no es apagado, un morado de fondo, un rosa chillón, un verde chillón, y sobre todo la boquita del bichejo este extraño, de la bestia, que es en plan rojita con unos colmillos muy pepinos. Este AVP también lo podemos encontrar en Recién Fabricado con Statra, y su precio cercano son 300€, aunque ya os digo que en deplorable sin Statra, pues puede estar en 30€ perfectamente. Así que ya os digo que si os toca en una caja, comprarlo no lo vais a comprar, pero bueno, si os toca en una caja, pues es digno de utilizarlo, y como os digo, uno de los AVPs que más fuertes están cogiendo, de los más populares ahora mismo, y sobre todo de los más llamativos sin ningún tipo de duda. Y además, desde mi punto de vista, peleando con el Asimov en plan pepino, o sea, de los AVPs más chulos, pues ahí está, luchando contra ellos. Vamos con el siguiente, chicos. Uno de los AVPs, chicos, más viejos, sin ningún tipo de duda, del Counter Strike, es el AVP Golpe Relámpago. Salió en una de las primeras cajas, y a pesar de que el camuflaje, pues tampoco es extremadamente épico, para muchas de las personas que conozco, es como su AVP preferido. Ya os digo que a mí, personalmente, tampoco me llama mucho, quizá porque el moradito rosado no me llama mucho. Si fuera naranja, desde luego, lo tendría en mi colección. Pero bueno, ya os digo que este Golpe Relámpago tiene este color morado-rosado de fondo, con el relámpago que lo cruza, y no recuerdo si está en esta atrás, así que tampoco lo quiero comentar mucho. Sé que sí que existe en recién fabricado, más que nada porque lo tuve en recién fabricado. Un precio de unos 30 y pico euros, cuando yo lo conseguí, que hace de esto prácticamente un año. Y bueno, ya os digo que a pesar de que no es un AVP que personalmente me llame mucho la atención, es el favorito de muchos que utilizan el AVP como arma main, como arma principal. Así que nada, lo dicho, espero que os moleste Golpe Relámpago. Vamos con el siguiente. A mí me gusta, no está mal, pero ya os digo que no os di mis preferidos. Si el color fuera chillón, compañeros, ahí sí que tendríamos un problema. Pero al ser un moradito apagado, no me convence. Vamos con el siguiente. El AVP Héroe de Guerra, también lo tenemos en una serie de skins, como podría ser la Negev. Y bueno, es un, no sé, es una skin un tanto extraña. Es como que está bordado con oro, con un fondo azul, no sé, con un matiz que tampoco tiene muchísimos brillos. Y bueno, sobre todo, si nos fijamos, cuando lo pasamos y le pega el sol, es como los bordados de oro, es como si realmente tuvieran relieve. Es una de las cosas bonitas de este AVP. Aunque ya os digo que tampoco es muy llamativo. Su precio estará en 30 y pico euros, 20 y pico. No sé si en recién fabricado ya os digo que habrá subido de precio y también lo tenemos, evidentemente, en recién fabricado con esta. Track no lo he utilizado casi nunca. No es una AVP, ya os digo, que me llame muchísimo la atención. Pero bueno, está ahí. Mucha gente también le mola. Tampoco es feísimo, pero bueno, habiendo las skins que hay, pues evidentemente podemos utilizar cualquier otra. Vamos con el siguiente, chicos. Yo creo que vamos a ver ahora mismo el AVP más extraño de ver. Y cuando digo más extraño de ver, es esto. Es el AVP Medusa. Tiene una especie de mujer con unos cabellos que son serpientes. Y este AVP salió en la colección cuando salieron las dagas, creo recordar, las adult daggers. Pero salió como una colección que no traía caja. Es decir, este AVP no se puede conseguir con caja. Solo se puede conseguir con un dropeo en alguna misión. Con suerte, que he visto algún vídeo en YouTube de gente que le toca, lo podéis buscar. Y también se puede conseguir en contratos, lógicamente. Metemos 9 armas que no sean de esta colección y metemos un arma rosa de esta colección. Este AVP lo podemos conseguir de esta manera. Tendremos un 10% de probabilidad que toque la AVP Medusa. Es muy baja la probabilidad. Pero oye, si te cae, ahí lo tienes. Referente a la AVP, los colores muy apagados podría ser una AVP súper bestial si fueran los colores mucho más vivos. Se supone que estamos en el fondo del mar por ese tono, no sé, azul súper mega ultra apagado. Casi azul negrito, no sé, un poco extraño. Y tenemos ahí a la mujer Medusa con esa especie de cabello que son serpientes. Y como os digo, este AVP es muy caro. Muy, muy caro. Está en unos 280 euros, 300 por lo que he estado mirando antes. Y como os digo, no se puede conseguir de caja. Por eso mismo hace que sea tan caro. Te puedes comprar cientos y cientos de cajas que nunca lo vas a conseguir. Solo lo pueden dar dropeándolo en algunas partidas donde tienes una misión que tenga que ver con este AVP Medusa o consiguiendolo en contratos metiendo 10 rosas, ¿vale? Dicho esto, chicos, vamos con el siguiente. Por otro lado es exactamente igual, ¿vale? Vamos con el siguiente. Vamos con uno de los francotiradores más baratitos del juego. Es el de DPAT rosa. Cuesta unos 10, 12 euros. Y bueno, simplemente esto. En plan Minecraft, siempre lo digo. En plan pixelado, con una serie de figuras extrañas. Ya os digo que el pattern, lo que es la skin, va variando dependiendo qué AVP tienes. Y bueno, pues simplemente las pintas rosas aparecen en otro lado. Pero ya os digo que la proporción de rosas, grises y blanquitas que tiene son exactamente igual. Un AVP para las chicas, perfecto. A mí personalmente no me mola un pelo. Pero bueno, ahí os lo dejo. Por el otro lado exactamente igual. Así que vamos con el siguiente AVP. Otro de los AVPs baratillos del juego, chicos, es el AVP Hoyo de Víbora. A pesar de que es un arma morada, para ser morada también cuesta su dinerico. No creo que lo encontréis por menos de 10 euros. Pero bueno, para todos aquellos que queréis una skin baratilla de la AVP, podéis conseguir esta. Es del Hoyo de Víbora. No hace falta tampoco matizar mucho el porqué de este nombre. Simplemente la skin es como la piel de una víbora y tiene esos matices de verde hasta el verde oscuro, incluso negro, que hacen que parezca una serpiente. Pero vamos, camuflaje de serpiente de toda vida. Pues aquí lo tenemos, AVP Hoyo de Víbora. Vamos con el siguiente, chicos. Por el otro lado, por supuesto, exactamente igual. Si lo quiere enseñar el juego, pues os lo enseño. Y si no quiere, pues pasaremos con el siguiente. Tampoco hay problema. Vamos a ello. ¿Recordáis en el episodio 1 que os dije que la AK línea roja era una de las AKs con más elegancia del juego desde mi punto de vista? Pues ahora bien, vamos a ver su compañera, la AVP línea roja. Como os digo, a mí me parece uno de los AVPs también muy llamativos. Está hecho como con fibra de carbono, aunque realmente, como os digo, en la skin ni corres más, ni pesa menos, dejaros de hostias, porque no va por ese lado. Simplemente tiene esas líneas rojas que cruzan el AVP de un lado a otro, la parte de abajo del cargador también, y en la colada un par de líneas rojas que hacen que sea mucho más llamativo. En la mira también tenemos una pizca de línea roja, y de ahí su nombre, póker, de ahí su nombre. Línea roja, ya os digo que este AVP también está con Star Trek, no está en recién fabricado, que yo sepa, aunque ya lo dije esto en la AK-47 línea roja, y muchos de vosotros me dijisteis que no es que no haya, es que hay súper pocos, tan pocos que ni siquiera están a la venta. No sé si haceros mucho caso, porque ya os digo que he estado muy metido en el tema de las skins, y nunca los había visto recién fabricado. Así que dicho esto chicos, para mí uno de los AVPs preferidos, no es muy caro sin Star Trek, ya os lo digo, no es muy caro, en plan 13 euros lo tenéis, y está súper chulo, os lo recomiendo 100%. Aquí el único que gana es Steam y Valve, pero yo os lo recomiendo. Vamos con el siguiente chicos. Bueno pues chicos, vamos con el AVP más barato del juego para todos aquellos que tengáis una época mala y queréis gastaros simplemente un par de uretes en un AVP, pues aquí lo tenéis, es el AVP Maya de Safari, para su precio tampoco se le puede pedir mucho más, y repitiendo lo mismo que dije en el AK-47 Maya de Safari, simplemente pues hace como que somos los típicos que vamos por un Safari con nuestros Jeeps y llevamos el típico AVP con el camuflaje del territorio en el que estamos. Pues ahí está, el Maya de Safari, ya os digo que solo lo podemos conseguir en dropeos, en dropeos en plan acabar una partida, subes de nivel, y justo te toca este AVP. No os alegréis mucho, porque su precio son euro y medio, dos euros, tres euros, no sé en cuánto estará, pero ya os digo que no llega ni siquiera al límite azul, o sea, diez armas como estas harían un arma azul, para que nos hagamos una idea. Pero bueno, ya os digo que para ser un AVP, pues aquí lo tenemos, espero que os guste, aunque a mí me parece un poco mierda. Vamos con el siguiente. ¿Recordáis el AVP hoyo de víbora que acabamos de ver hace un ratito? Una skin de, pues eso, que tenía en el lateral del AVP, como dibujado una especie de serpiente en grande. Pues aquí tenemos otro parecido, el AVP camuflaje serpentino, es exactamente igual que el hoyo de víbora, pero en vez de con las tonalidades en verde, las tenemos en plan, Marroncito, clarito, no sé, es así un colorcete poco llamativo, y también tenemos, pues esa especie de hexágonos que tienen las serpientes en sus dorsales y en sus cosas extrañas. No me gusta mucho, ya os lo digo, es un arma azul, su precio también de los más baratos del juego, junto con Maya de Safari, y bueno, como os digo, si esto os lo dropean en una partida, pues os vais a poner contentos, porque, joder, dentro de lo malo, es una skin de una AVP, no es fea del todo, pero ya os digo que tampoco es de las más llamativas, comparada con una Shemok, una Hyper Bestia, con una Dragon Lore o con una Medusa, pues se queda muy atrás, pero comparado con la Maya de Safari o con la hoyo de víbora, la verdad que está bastante cerquita, así que por aquí os la dejo, de las más baratas también del juego. Vamos con la siguiente, chicos. Otro de los AVPs más raritos del juego, a pesar de que el precio tampoco es muy caro, es este, Sol en Leo, un arma que dentro lo que cabe es súper chula, y que ha perdido muchísima potencia, porque es un camuflaje que no llega ni siquiera azul, como siempre digo, para poneros un ejemplo, 10 armas como estas equivalen a un camuflaje azul, ya sabéis que esto va por orden, son grises, azul claro, azules, moradas, rosas, rojas y amarillas, que serían los cuchillos, y en este caso estas armas, son de las más baratas del juego. El AVP Sol en Leo, salió también junto con el Medusa, pero al ser el Medusa rojo, y este camuflaje ser ni siquiera azul, su precio, pues es completamente distinto, si hubiera sido al revés, y este fuera rojo, y el Medusa fuera, pues del color de este, sería completamente al revés, este costaría 300 euros, y el otro costaría, pues apenas sus 5 o 10 euros, ya os digo, súper chulo, miradlo en Steam el precio que tiene, porque tampoco lo sé, y si queréis un AVP, entre comillas, que sea barato y chulo, este, a mí personalmente me gusta bastante, ya os lo digo, siempre que lo veo en partida, ahí dropea en el suelo, lo intento pillar, porque es un AVP que personalmente me gusta. También os digo, el pattern, la skin en sí, también puede variar, veis como tiene una especie de soles rodeados por ahí, y estos soles pueden variar la zona en la que estén, te puede salir en el gatillo, te puede salir justo debajo de la mira, en la parte de la culata, y en este caso, pues tenemos uno cerca del cargador, y otro en la parte de atrás donde la culata, pero ya os digo que puede variar totalmente, y te puede tocar una skin que sea especialmente chula, así que lo dejo por aquí, el sol en Leo, y vamos con uno de los últimos AVPs, ¿con uno de los últimos AVPs, Poker? No, no, vamos con el último, que no sabíais que había tantos AVPs, ¿verdad? Pues no, vamos con el Worm Gold, que sería algo así como el Rey Gusano, y lo tenemos justo aquí, pues simplemente hay que mirar un poquito en lo que es la skin, tenemos una especie de gusano o gusanos, que se meten dentro de una calavera, la típica calavera, comida ya por los gusanillos, y bueno, es una AVP que salió en la caja croma, si no recuerdo mal, también trae esta, trae en recién fabricado, y es una AVP que tampoco es muy caro, por 10 euréter lo podéis tener, es morado, y bueno, pues bastante baratillo para lo que es, es bastante llamativo dentro de lo que cabe, siempre y cuando no lo comparemos con skins como el AVP Asimov, con skins como la hiper bestia, etcétera, y a mí personalmente también me mola, también me mola, lo he tenido con Star Trek, de hecho en una caja extrema, chicos, si no recuerdo mal, me tocó este arma, y bueno, pues lo utilizo bastante guay. Y bueno chicos, pues por aquí, esta review de todas las skins de los AVPs, como siempre me encantaría que votaseis el vídeo positivamente, a ver si podemos saltar otra vez los 15.000, estaría genial, y para el siguiente episodio, que va a ser el tercero en la descripción de este mismo vídeo, tenéis una magnífica encuesta, con una serie de armas, para que podamos ver sus skins, como os digo, el más votado será el que veamos en el tercer episodio, dicho esto chicos, paz y amor, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.